¿Cómo invertir en un inmueble y sacarle la máxima rentabilidad sin morir en el intento? Invertir en inmuebles es una forma estupenda de generar ingresos pasivos y aumentar tu patrimonio. Sin embargo, no es tan fácil como ir a un portal inmobiliario y comprar el primer piso que te guste. Para tener éxito necesitas tener la mentalidad adecuada, los conocimientos necesarios y elegir la inversión correcta. Lo primero que debes tener es la mentalidad adecuada. Un inversor inmobiliario debe ser paciente, perseverante y tener un buen ojo para decidirse. No esperes a hacerte rico de la noche a la mañana. Las inversiones inmobiliarias requieren de estar preparado y ser paciente. Necesitas tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Debes entender el mercado inmobiliario, los diferentes tipos de inmuebles y las estrategias de inversión. Hay muchos recursos disponibles para ayudarte a aprender libros, cursos y artículos online. Pero si no tienes tiempo, nosotros nos hemos leído todos los libros, nos hemos formado y hemos implementado los conocimientos para saber cómo invertir por ti. El tipo de inmueble que elijas es un factor clave para el éxito de tu inversión. Los inmuebles más rentables suelen ser los que tienen una alta demanda, como los apartamentos en zonas turísticas. Pero no solamente dependerá de la ubicación. Además de la tipología, hay otros elementos cualitativos que pueden influir en la rentabilidad de tu inversión. ¿Quieres saber más? ¡Te contamos más en nuestras oficinas! Invertir en inmuebles puede ser una forma muy rentable de generar ingresos pasivos. Sin embargo, es importante tener la mentalidad adecuada, los conocimientos necesarios y elegir la inversión adecuada. Si sigues estos consejos, aumentará tu posibilidad de éxito. Por cierto, para invertir en un inmueble, no te fíes de las ofertas demasiado buenas. Quizás existan letras pequeñas, no te dejes llevar por las emociones, no te rindas. El mercado inmobiliario es volátil, pero si tienes paciencia y perseverancia, podrás alcanzar la mejor opción. Te saluda Juan Carlos Gallego, tu asesor inmobiliario más rentable y mejor valorado. Hasta luego, en Visual Home marcamos la diferencia.